Hola, bienvenidos. Ahora me encuentro en Cleveland Park, en un parque aquí de Adelaida, en una montaña. Y vamos a ver ahorita lo que es los canguros. Tenemos aquí un wallaby. Bueno, aquí viene uno, un visitante más. Venía brincando por aquí, pero ya tuve la oportunidad de abrazarlos y de jugar con ellos un rato. Uno debe tener un poco de cuidado porque su sentido del humor cambia muy rápido, muy drástico. Aquí está uno de mis amiguitos. Este es el wallaby. Estos son muy extraños ellos. Uno debe tener cuidado porque sueltan patadas si uno no les agrada o si uno los llega a invadir su territorio. Ellos están aquí muy cómodamente relajados. Tienen colmillos, dientes superiores e inferiores. Sus garras son las que pueden ser un poco peligrosas al momento de que ellos puedan soltar una patada. Y sus manos. Ese es el tipo de piel. Aquí son como sus nidos o sus camas donde ellos se las pasan relajándose. Y ellos duermen mucho ahorita su siesta. Por el clima es muy favorecedor ya que estamos como unos 15, 9 grados centígrados. Y estos son los más grandes, el clásico canguro con el color marrón, amarillo. Ahorita se está alimentando de la hierba que hay aquí. Esta es una pequeña colonia. Después vamos a ver un poco más. Bueno, ese es su excremento. Ellos son muy queridos aquí. Es el símbolo de Australia. Junto con el emu, que es una ave como el correcaminos o el avestruz que vamos a ver después. Y el platypus, un pato que puede nadar muy bien bajo el agua. Bueno, nos vamos ahorita a ver a los koalas y dejamos aquí a los canguros dormir un ratito aquí. Adiós. Este es el que no es muy amigable. Ahora vamos a venir aquí. Ah, estamos cerca de los koalas. A ver si podemos cargar ahorita uno. Todo está dividido con rejas para que no vayan a salirse. Dice que nos vayamos aquí cerca de los koalas. Vamos a ir para acá. Ahora vamos a ver si es posible cargar uno, sostenerlo. El peso, acabo de ver uno ahorita. Está muy interesante todo esto, la vida de aquí de Australia. Las especies. ¡Wow! Los acabo de ver ahorita. Aquí están. Bueno, ahora se están comiendo. Es la hora de la comida. No los agarramos durmiendo. Pesan, me imagino que como unos 6 kilos, tal vez. 6, 7 kilos. Ahorita me voy a investigar bien. Esto está comiendo. Aquí está más. Aquí está. 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 Aquí está.